hola cómo están mis queridos dinosaur hunters en esta ocasión vamos a ir a diferentes walmart a ver que nos encontramos ahorita ya compramos este huevito kinder vamos saliendo de walmart pero no pude grabar y vamos a ir a otros dos a ver qué te parece está en ciudad satélite y también hacia más el norte por arboledas así que síguenos bueno para empezar tenemos este monster truck pero creo que no sirve a ver si hay otro por ahí sinceramente el diseño se ve muy bonito y ahí tenemos la marca y si efectivamente no no jala aquí hay unos más atrás vamos a probar y ahí está wow se ve muy muy padre ay no sé qué más hace a ver le jalamos aquí otros autos de matchbox pero este sí de plano ya se acabaron las las baterías luce muy bien y si se lo vas a pegar a los reyes o a santa claus créeme que es una muy buena opción y ahora que todos tenemos el hype a tope con la nueva película de spider-man hola peter aquí tenemos el casco de avengers endgame de marvel legends sinceramente es espectacular y el precio también es espectacular pero sin duda alguna se ve increíble imagínate ir con una de estas bellezas al estreno wow está espectacular yo lo quiero la verdad yo lo quiero para navidad ojalá ojalá santa me lo traiga wow no tengo palabras genial aquí tenemos algunas figuras de las series de disney plus iron man muchas cosas más de avengers de marvel entre otras cosillas aquí vamos hablando de verde y pues sigamos de este lado tenemos unas mascaritas el plástico es duro es un buen material la verdad te lo pones en la mandíbula y al hablar abre la boca así se ve por dentro y pues sinceramente vale la pena sigamos mis buenas queridos dinosaur hunters por fin hemos llegado a nuestro pasillo jurásico favorito ahí vemos algunos espinosaurios algunos indominus y las figuras de 12 pulgadas el tiranosaurio el scorpius el teranodon y realmente vale la pena aunque ya subieron unos 20 o 30 pesitos pues si valen la pena bueno este lado tenemos a los chiquitines y volviendo a los de 12 pulgadas si le están echando muchas ganas nuestros amigos de mattel al diseño de las cajas el diseño gráfico que le están metiendo es muy bonito ahí vemos el logo el rex como siempre luce imponente pero lo mejor de todo es que las figuras de 12 pulgadas ahora tienen sonido como este tiranosaurio que al apretarle por aquí tiene tiene su poderoso rugido aunque ya están un poquito más caras ahí sí no sé qué vale más la pena si una figura de las normales que hacen sonido o las de 12 pulgadas tú con cuál te quedarías para mí lo hubieran dejado mejor con las de 12 pulgadas sin sonido aquí tenemos el gallimibus que se agacha al ceratosaurio que es el mejor diseño que han sacado a diferencia de los demás es el mejor que han sacado aquel tiranosaurio del año pasado de camp cretacius vean cómo se mueve ahí le da un ataque a nuestro a nuestro pobre tiranosaurio y como siempre el espinosaurio imponiendo respeto es de las mejores figuras que han sacado el espinosaurio y como les mencionaba aquí tenemos a los chiquitines a caray que se me muerde pero si aquí están estas hermosas bestias el dinosaurio animales el carnotaro también luce muy bonito y pues si quieres aquí ya también a tu pequeño peluchito este este canijito abría la boca me parece pero éste ya no tiene batería y aquí abajo tenemos al imponente indóminos a caray me gruño pero si aquí tenemos al al espino y bueno hay una gran cantidad de figuras para que los reyes y santa claus ya sea en su vuelta porque seguramente van a volar aquí tenemos al alosaurio me encanta que matel se haya atrevido a hacer algo diferente con los colores cada vez se superan más estos chavos de matel y pues ya lo sabes aquí hay bolsitas para alimentar a tus colosales estas bolsitas igual ya llevan algunos años en el mercado pero bueno veamos que más hay bueno mis queridos dinosaur hunters nos hemos encontrado con las almohadas que ya he hablado de ellas en el pasado en otro video nos costará un embodeo rera nada más y nada menos que 158 pesos hay varios modelos aunque el tiranosaurio y el carnotauro la verdad se parecen mucho y tenemos el dilophosaurus el triceratops y están en 229 pesos si un poquito más caras pero los modelos se ven sumamente increíbles aunque el stiggy parece que te está juzgando no olvides que estamos en el walmart de arboledas acá para atizapán o ciudad satélite así que sigamos llegamos a los sets del lego y de este lado tenemos a los nuevos spiderman de no way home no están spoileando nada pero aunque quien sabe salga misterio realmente es un misterio y hemos llegado a la parte de jurassic y pues que les puedo decir de este set es de los que más me gusta sobre todo porque es el primero que trae un tiranosaurio de hueso y pues casi en todos lados está en 749 pesos aquí no va a ser la excepción luce espectacular trae al joven darius y a owen también un pequeño bumpy a nutricera tops y pues sinceramente va a lucir en tu colección así es que si tienes la oportunidad no lo dejes pasar es único este set seguramente se va a votar así que si puedes comprarlo ahí está el precio y por acá tenemos para los más pequeños y de ese lado un poquito de harry potter sigamos de este lado también tenemos algo de playmobil y pues ya sabemos que playmobil tienen una serie de dinosaurios y esta vez hicieron otra como tipo dino riders que se ve muy bien la verdad una cooperación entre jurassic y playmobil hubiera estado de pelos pero vamos a ver más adelante si se da y por acá tenemos algunas cositas de navidad de los reyes magos para que armes tu nacimiento con playmobil algo de doctores y siempre ha sido una muy buena marca de juguetes bueno y aquí es cuando realmente nos damos cuenta que si los dinosaurios andan con tubo aquí tenemos al triceratops porque nerf ha sacado una serie de armas llamadas dino squad que son referentes a los dinosaurios aquí tenemos al triceratops de este lado el tiranosaurio que es un poco más grande ahí vemos el cargador el arte de la caja está muy padre muy padre la verdad aquí tenemos el estegosaurio que es un poco más chica aunque debería ser al revés con el triceratops pero bueno aquí tenemos una serie que se llama zombie strike aunque me quedo más con la de dinosaurios fíjense que el arte de la caja se parece mucho no sé es mi imaginación a una serie de dinosaurios que se llama beast of the mesozoic a lo mejor estoy divagando yo quiero de lo que fuma este tipo pero está muy padre incluso el arte de la caja me recuerda mucho a lo que nos presentó hasbro con sus figuras con la piel del indominus no sé si se acuerdan pero bueno eso es lo que nos trae nerf para la época de sembrina si las quieres ven por ellas bueno y hemos llegado a mis favoritos que son los sets de super mario de lego realmente lucen increíbles la última versión fue los de louis mansion que aún no llegan a mexico pero bueno para que se den un taco de ojo vámonos al siguiente walmart no 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 bueno mis queridos dinosaur hunters hemos llegado al segundo walmart que igual está por acá por por arboledas está cerca de una plaza que se llama city shops por si se quieren dar una vuelta la verdad es que creo que nos vamos a encontrar lo mismo que en el otro walmart a lo mejor una que otra cosilla adicional pero bueno más vale que vayamos a ver mis queridos dinosaur hunters walmart nos recibe con esta figura de beast wars de transformers que es el poderoso megatron fredacones maximizar este dinosaurio la verdad como me gustaba cuando era niño el tiranosaurio lastima que era parte de los malos pero es una gran pieza y la verdad si esta un poquito elevada creo que 1500 pero pues ya sabes si la quieres ven por ella de este lado hemos llegado a nuestro pasillo favorito aquí vemos el scorpios de 12 pulgadas y aquí está el barionix que en el otro walmart no estaba igual de 12 pulgadas con sonido son tres figuras en total es el carnotauro el barionix y el tiranosaurio si me preguntas yo creo que las tres vale la pena sobre todo porque es algo diferente de las 12 pulgadas normales y aquí por ejemplo vemos a los más pequeños al barionix limbo me parece y bueno que les puedo decir hay muchas muchas figuras de jurassic y aquí podemos ver que la licencia de jurassic anda con todo en este caso vemos un triciclo que usa el estilo o la imagen de dino rivals me parece pero se ve muy padre se ve muy bien para ser sincero si lo quieres para tu hijo realmente va a estar muy feliz aunque hemos visto que también hay patines y patinetas también por acá tenemos juguetes de la serie de adventure force que se ven muy muy padres los vemos en todos los walmart sinceramente han hecho moldes y moldes y moldes de diferentes dinosaurios aquí tenemos varios sets yo creo que vale la pena si no tienes mucha lana bueno me dio por voltear hacia arriba y vi este hermoso submarino que realmente se ve increíble hay muchos autos muchas cosas increíbles que le puedes pedir a los reyes o a santa no dejes de ir a tu juguetería más cercana bueno y aquí está lo que te comentaba que han sacado patines patinetas etc este en especial aparte de traer la caja de dino rivals trae la imagen de las almohadas de jurassic muy padres por cierto wow el árbol de los frutos prohibidos aquí tenemos un árbol que está adornado con muchos dinosaurios aquí tenemos a los chiquitines de imaginext que cuestan aproximadamente 79 pesos me parece aquí tenemos a bumpy pero bueno está increíble como adornaron este lugar y regresando a nuestro pasillo favorito aquí tenemos al poderoso estegosaurio que está hermoso los colores que le dieron son otra cosa aparte de su equipo de captura nos hace recordar a aquel estegosaurio del mundo perdido y aquí tenemos al carcarodontosaurus igual con su equipo de captura son dinosaurios muy padres que vale la pena tener en la colección aquí como lo vimos el alosaurio y bumpy por supuesto aunque este creo que le rompió en el cuello sin duda alguna muchos dinosaurios para escoger bueno ya solo me faltaba hablar de los imaginext en esta ocasión los TXL de Camp Cretaceous sinceramente bueno sabemos que es para los más pequeños que empieza su fascinación por los dinosaurios se me hacen un poquito caros 259 pesos y pues no tienen muchos puntos de articulación se me hacen figuras muy muy estáticas pero bueno no sé si valdrá la pena para un niño ahí tú tendrás la última palabra bueno mis queridos dinosaur hunters muchas gracias por ver el video después iremos a un Soriana un Chedrago y un Walmart a muchas tiendas más para que decidas que es lo que vas a querer para navidad y reyes vamos a darte nuestra opinión de varios juguetes y por ahora ya sabes que seguimos de cacería hasta luego hasta luego hasta luego